Día 27 Preparación 33 días hacia un glorioso amanecer Padre Michael E. Gaitley Misionero de la Inmaculada Concepción Un retiro personal como preparación para la consagración a María Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa, Juan 19, 27 El Papa describe esta acción con una palabra Entregarse Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María Hoy es el día 27 de nuestra preparación y se titula así Entregarse a María primera parte Ahora que hemos terminado nuestro mini retiro de tres días con María Debemos tener ya un sentido más claro de su mediación maternal Esta mediación maternal es la llave que abre toda la teología de la consagración mariana Y ahora que la tenemos Estamos listos para aprender exactamente lo que Juan Pablo entiende por consagración mariana O como habitualmente la llama la entrega O el entregarse a María Para empezar necesitamos volver al pie de la cruz ¿Cuáles eran las palabras del Señor? Cuando María estaba al pie de la cruz Mujer, ahí tienes a tu hijo Con estas palabras Jesús confía toda la humanidad al cuidado materno de María Hace de ella la madre espiritual de todos Y como aprendimos ayer, María aceptó plenamente este don con ardiente caridad Luego Jesús le dice a Juan, el discípulo amado Quien nos representa a todos Ahí tienes a tu madre Jesús ahora nos ofrece un regalo El gran regalo de su madre Como nuestra madre espiritual ¿Aceptamos este regalo? Sí Al menos lo estamos intentando Si no fuera así, no haríamos este retiro Pero ¿Cómo lo aceptamos? ¿Cómo aceptamos este regalo de la maternidad espiritual de María? Esta es la pregunta clave Esta es la cuestión, la pregunta crucial Según el Papa Juan Pablo El siguiente texto del Evangelio nos indica ¿Cómo debemos aceptar la maternidad espiritual de María? Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa Juan 19, 27 El Papa describe esta acción con una palabra Entregarse Vemos un ejemplo de ello en la persona de Juan Quien se entregó a María La misma que fue entregada a Juan por Cristo Ahí tienes a tu madre La entrega de él mismo a María Es su respuesta al mandato de Jesús desde la cruz Pero no solo eso También es una respuesta A la ardiente caridad por nosotros La entrega es la respuesta al amor de una persona Y en concreto Al amor de la madre Juan Pablo procede a describir la naturaleza De esta entrega de uno mismo a María Y dice así Entregándose filialmente a María El cristiano Como el apóstol Juan Acoge entre sus cosas propias A la madre de Cristo Y la introduce En todo el espacio de su vida interior Es decir, en su yo humano y cristiano La frase es La acogió en su casa Así el cristiano trata de entrar en el radio de acción De aquella caridad materna Con la que la madre del Redentor Cuida de los hermanos de su hijo A cuya generación y educación Coopera según la medida del don Propia de cada uno Por la virtud del Espíritu de Cristo Así se manifiesta también Aquella maternidad Según el Espíritu Que ha llegado a ser la función de María A los pies de la cruz Y en el cenáculo Esta entrega de uno mismo a María La cual el Papa describe maravillosamente Con la frase La acogió en su casa Debe entenderse como el acto De seguir el ejemplo mismo de Cristo Primero se entregó a María en la Anunciación Y luego a lo largo de su vida oculta Y también debe entenderse como su voluntad Para sus discípulos Después de todo Él mismo inicia tal entrega Ahí tienes a tu madre Pero ¿Por qué hace esto Cristo? ¿Será que quiere distanciarse de nosotros? No Nos acerca así Encomendándonos A aquella que es la más cercana a Él La misma que lo dirige todo a Él Hagan lo que Él les diga María quiere actuar Sobre todos los que se encomiendan A sí mismos A ella como hijos Dice el Papa Y es sabido Que cuanto más Estos hijos Perseveran En esta actitud Y avanzan en la misma Tanto más María Les acerca A la inexcrutable Riqueza de Cristo De nuevo Esto se debe Tanto a la cercanía única Que hay entre María y Cristo Como al papel especial de María De llevar a otros A la intimidad Que comparte con Él Yo recuerdo un obispo Que decía que María y Jesús Son las dos caras De una única moneda De lo unidos que están Mañana veremos Como esta cercanía De María a Cristo Particularmente En la consagración De sí mismo Por nosotros Nos ayuda a hacer Nuestro propio acto De consagración A Cristo Este es el propósito Que nos lleva A entregarnos a María Que ella Nos acerque Más a Cristo A través De sus poderosas Oraciones Y de su amor Maternal Oración del día Ven Espíritu Santo Que habitas En María Prepárame Para entregarme Por completo A María De modo que Ella pueda Acercarme Más A Cristo Ven Espíritu Santo Que habitas En María Prepárame Para entregarme Por completo A María De modo que Ella pueda Acercarme Más A Cristo Ave María Purísima Vamos con el breve Mes de Mayo Consagrado A María Oración Santísima Madre de Dios Y Madre Nuestra Que me presento Delante de vos Para tributaros Mis pobres obsequios En este mes de Mayo Consagrado A vuestro culto Dignaos Aceptarlos Como prueba Del amor Que os profeso Y haced que sean A mayor Gloria de Dios Honra vuestra Y provecho De mi alma Amén Acordaos Oh piadosísima Virgen María Que jamás Se ha oído decir Que ninguno Que haya acudido A vos Implorado Vuestra asistencia Y reclamado Vuestro socorro Haya sido Abandonado De vos Animado Por esta confianza A vos también Acudo Oh Virgen Madre de las Vírgenes Y aunque Gimiendo bajo el peso De mis pecados Me atrevo a parecer Ante vuestra presencia Soberana No desechéis Oh purísima Madre de Dios Mis humildes súplicas Antes bien Inclinad a ellas Vuestros oídos Y dignaos Atenderlas Favorablemente Y concededme Lo que os pido Día 24 Día de María Auxiliadora María era Modesta Y todos Cuantos La miraban Se sentían Mejorados En su espíritu La falta De modestia Solo puede Agradar A los seres Moralmente Degenerados Madre mía Amantísima En todos Los instantes De mi vida Acordaos De mi Miserable Pecador Ave María Gratia plena Dominus tecum Benedicta Tu in mulieribus Et benedictus Fructus Ventris Tui Jesús Acueducto De las divinas Gracias Concededme Abundancia De lágrimas Para llorar Amargamente Mis pecados Ave María Gratia plena Dominus tecum Benedicta Tu in mulieribus Et benedictus Fructus Ventris Tui Jesús Reina de cielos Y tierras En mi amparo Y defensa En las tentaciones De mis enemigos Ave María Gratia plena Dominus tecum Benedicta Tu in mulieribus Et benedictus Fructus Ventris Tui Jesús Reina de cielos Y tierras En mi amparo Y defensa En las tentaciones De mis enemigos Ave María Gratia plena Dominus tecum Benedicta Tu in mulieribus Et benedictus Fructus Ventris Tui Jesús Abogado Abogado Y refugio De los pecadores Asistidme En el trance De mi muerte Y abridme Las puertas Del cielo Ave María Gratia plena Dominus tecum Benedicta Tu in mulieribus Et benedictus Fructus Ventris Tui Jesús Oración final María Prado Amenísimo De las delicias De todo un Dios Huerto cerrado Y jardín florido Postrado Ante vuestras plantas Soberanas Os ofrezco La flor espiritual De este día Y por ella Os pido Me hagáis participante De la fragancia De vuestras virtudes Plantándolas todas En mi pobre corazón Regadlo Madre mía Con el rocío De la divina gracia Para que dando frutos De justicia Y santidad Pueda después Merecer la eterna gloria Amén Ave María Purísima Oración a Nuestra Señora De todos Los pueblos Señor Jesucristo Hijo del Padre Manda ahora Tu espíritu Sobre la tierra Haz que el Espíritu Santo Habite En el corazón De todos Los pueblos Para que sean Preservados De la corrupción De las calamidades Y de la guerra Que la Señora De todos los pueblos Que un día Era María Sea nuestra Abogada Amén Y ahora vamos a terminar Con una Oración A María Auxiliadora Por ser El día que es Un día especial Oración a la Virgen María Auxiliadora Para la consagración Del hogar Hoy es su día Pues vamos a tenerla En consideración Oh Santísima Virgen María Auxiliadora De los cristianos Escucha la voz De mis súplicas Amparanos Cuídanos Y protégenos A cada uno De los que vivimos En este hogar En este humilde hogar Que tú En tu gran poder Nos has regalado No nos abandones Te lo pedimos Con fe cristiana Bendice nuestro hogar Para que nada le pase Cuando nos encontramos Lejos de él Aleja las malas influencias Que vienen a dañarlo Te rogamos Que no le ocurra Ningún daño O corra algún peligro Protégelo Del terrible fuego De terribles terremotos Huracanes Oh inundaciones Bríndanos tu bendición A todos los que conformamos Hoy este hermoso hogar Madre mía te lo ruego Protege esta casa que es tuya Que nada le suceda En ella te veneramos Y rezamos Solo tú conoces Con cuánto esfuerzo Y sacrificio La hemos construido Santa María Madre de Dios Auxilio de los cristianos Implora por nosotros Los pecadores Bajo tu auxilio Nos protegemos Escucha la voz De mis súplicas Y preserva Nuestro hogar María auxiliadora Virgen sagrada Gloriosa y bonita Procura mantenernos Alejados Cada instante De todo peligro No permitas Jamás Que algo Malo nos pase Te ruego Que nos recuerdes Siempre a cada uno De los que vivimos En este hogar Que somos personas De fe Y tú La protectora De los cristianos Tú Que nos has enseñado A tener fe Y confianza Yo confío en ti Que cuidarás Mi hogar Tú eres la dueña De este hogar Porque en tus manos Está la vida De cada uno De los que viven Aquí dentro Haz invisible Nuestro hogar A cualquier extraño Que durante la noche Quiera venir A dañarnos O tomar Nuestras cosas Te veneramos Y alabamos Grandiosa madre María auxiliadora Te damos gracias Por tus bendiciones Y protección En el nombre De tu hijo Jesucristo Amén Bueno Esta es una Hay otras oraciones A María auxiliadora Que cada uno Pues escoja La que más le guste La que quiera Y lo importante Es que hoy Nos encomendemos De manera especial A María auxiliadora María auxiliadora A la cual Don Bosco Le tenía Tanta fe Y tanta devoción Nos encomendamos A ambos A María auxiliadora Y a Don Bosco Oh María Sin pecado concebida Rogad por nosotros Que recurrimos a vos Amén La que más le guste La que más le guste La que más le guste